En el día de hoy mi gente les comparto los mejores móviles con el procesador Snapdragon 8 Generación 3 que dominan en este 2024. En el 2024 los móviles de gama alta se distinguen por incorporar el hardware más avanzado del año. En este sentido el procesador más destacado es el Snapdragon 8 Generación 3 de Qualcomm, conocido por ser el sub Android más potente. Este chip ofrece una CPU un 30% más rápida que su predecesor y una GPU Adrenus 705 un 25% más veloz, compatible con juegos a 240 fotogramas por segundo. El Snapdragon 8 Generación 3 está diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en videojuegos, siendo esta su mayor fortaleza. A continuación vamos a ver los móviles premium que aprovechan al máximo este potente procesador, garantizando su rendimiento imbatible en aplicaciones y juegos. Y vamos a iniciar con el Samsung Galaxy S24 Ultra. El Samsung Galaxy S24 Ultra es el dispositivo más avanzado lanzado por la firma coreana en este 2024, equipado con el procesador Snapdragon 8 Generación 3, en lugar del procesador Exynon para asegurar un rendimiento óptimo. Esto le permite ejecutar juegos exigentes como Genshin Impact o PUBG Mobile Newstay en modo Ultra a 90 FPS. Su batería de 5000 mAh ofrece una autonomía prolongada y es compatible con carga rápida de 45W, carga inalámbrica y carga inalámbrica reversible. En el ámbito fotográfico cuenta con cuatro cámaras traseras incluyendo un sensor principal de 200 megapíxeles con OIS, dos teleobjetivos de 50 megapíxeles y 10 megapíxeles y un gran angular de 12 megapíxeles. Con capacidad de grabación en QA en 8K. La pantalla es de 6,8 pulgadas AMOLED LTPO con resolución QHD Plus y una tasa de refresco de 120 Hz. Además incluye el S Pen, un distintivo que permite tomar notas, dibujar, entre otras funciones. Y ahora continuemos con el Xiaomi 14 Ultra. El Xiaomi 14 Ultra es el dispositivo más avanzado de la marca en 2024. También cuenta con el Snapdragon 8 Generación 3, ofreciendo un rendimiento destacado en aplicaciones y juego. Se acompaña de 16 GB de RAM LPDDR5X y 512 GB de almacenamiento UFS 4.0. Tiene una batería de 5300 mAh que proporciona una excelente autonomía y soporta una carga rápida de 90 Watt y carga inalámbrica de 45 Watt. En cuanto a fotografía, el dispositivo dispone de cuatro cámaras traseras con sensores de 50 megapíxeles, incluyendo un telefoto, un super telefoto y un gran angular. Su pantalla AMOLED de 6,73 pulgadas ofrece una resolución QHD Plus 3200 x 1440 píxeles. Una resolución de aspecto 20 x 9, tasa de refresco de 120 Hz y un brillo máximo de 3000 nits. Por otro lado, tenemos el OnePlus 12. La marca asiática presenta en nuestro país su flagship para el 2024. El OnePlus 12, que destaca por sus características excepcionales y su precio competitivo. Equipado con el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Generación 3. Ofrece un rendimiento sobresaliente colocándolo entre los mejores teléfonos del mercado. Este modelo cuenta con una batería de 5400 mAh que admite carga rápida por cable a 100 Watt, carga inalámbrica a 50 Watt y carga inalámbrica inversa de 10 Watt. En el ámbito fotográfico destaca con una triple cámara trasera que incluye un sensor principal de 50 megapíxeles, un gran angular de 48 megapíxeles y un telefoto de 64 megapíxeles. La pantalla es otro de sus puntos fuertes con un panel OLED VOE X1 de 6,82 pulgadas, resolución 2K 3168 x 1440 píxeles, tasa de refresco LTPO de 120 Hz y un brillo máximo de 4500 nits. Por otro lado, tenemos al Honor Magic 6 Pro. El Honor Magic 6 Pro es uno de los smartphones más destacados de la gama alta en este 2024. Aunque la marca no es muy conocida en nuestro país, está ganando terrenos rápidamente. Este modelo está equipado con el Qualcomm Snapdragon 8 Generación 3. Viene con 12 GB de RAM, LPDDR5X y 512 GB de almacenamiento VFS 4.0. Ofreciendo un rendimiento excepcional. Su batería es de 5600 mAh, soporta cargas rápidas a 80W y carga inalámbrica a 50W. En el apartado fotográfico cuenta con una triple cámara trasera que incluye un sensor principal de 50 megapíxeles, una lente gran angular de 50 megapíxeles y un telefoto de 180 megapíxeles con combinación impresionante. La pantalla es de alta calidad con panel OLED LPTO de 6,8 pulgadas, tasa de refresco de 120 Hz y compatibilidad con HDR10 Plus y Dolby Vision con un brillo máximo que alcanzan los 5000 nits. Y por último, mi gente, tenemos al Asus Zenfone 11 Ultra. Aunque la firma taiwanesa no es especialmente conocida por sus teléfonos móviles, el Asus Zenfone 11 Ultra se posiciona como uno de los más potentes del año, incorporando el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Generación 3 junto con 16 GB de RAM LPDDR5X y 512 GB de almacenamiento VFS 4.0. En el apartado fotográfico ofrece una triple cámara trasera con un sensor principal de 50 megapíxeles, un teleobjetivo de 32 megapíxeles y un ultra gran angular de 13 megapíxeles. Su batería de 5500 mAh proporciona una excelente autonomía con una carga rápida de 65 Watt y carga inalámbrica de 15 Watt. La pantalla es de alta calidad con un panel AMOLED de 6,78 pulgadas, resolución Full HD Plus, tasa de refresco de 144 Hz y un brillo máximo de 2500 nits. Así como puedes ver, estos smartphones se destacan por su potencia gracias al procesador Qualcomm Snapdragon 8 Generación 3, el más potente en el ámbito Android para este 2024 hasta la fecha. Si busca el mejor rendimiento en un smartphone cualquiera de estas opciones, es altamente recomendable. Y si tuviera que elegir uno, el Samsung Galaxy S24 Ultra sería la mejor opción, no solo por su potencia, sino también por su pantalla, cámaras y la inclusión del S Pen Lock que lo convierte en una de las opciones más completas del año. Así que mi gente, esto sería todo lo que tenemos por decir acerca de los mejores dispositivos con el mejor procesador hasta la fecha. Así que espero que el video le haya gustado y le haya servido de ayuda. Así que nos vemos en un próximo videíto. Bye bye mi gente.